¡Somos feroces piratas, más temidos que las ratas! ¡Aclaventamos los mares de Lisboa Baleares, con tormenta y oleaces, ¡al grito a los bajes! ¡Sí! ¡Yo soy la pirata bramante! ¡Soy la cabeza pensante! ¡Planeo, organizo y mando! ¡Y grito de vez en cuando! ¡No! ¡Yo me llamo Boquerón! ¡Soy un poco tontorrón! ¡Si hay tormenta, mi marido! ¡Ya lo veo! ¡Que me veo! ¡Pero, pero, pero! ¡Ven aquí! ¡Que nada de arte, por favor! ¡Ven para acá! ¡Que hemos venido a ver a estos niños! ¿Quiénes son estos niños? ¡A ver, ¿quiénes sois vosotros? ¡Que hemos atrochado aquí en un barco pirata! ¿Quiénes son? ¡Yo tengo un barco! ¡Kiko! ¿A quiénes sois vos? ¡Yo tengo un barco! ¿Dónde está el tesoro? ¡Que estamos disfrazados! ¡Somos piratas! ¡¿Y vosotros no sientes piratas?! ¡Sí! ¡Si os töis! A ver, vamos a aclararnos, ¿sí o no? ¡Sí! Estamos piratas. Entonces tendréis tesoros. ¿Hay tesoros por aquí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Un barco, una martín! ¡Vamos a volver! ¿Este tesoro, hermano, en el barco este los podemos montar? ¿Los podemos montar? ¡No! 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 ¿Qué es lo que estoy haciendo en la cabeza pensante? ¡No! ¡Goberio, si es que eres un poco tontorró! ¡Uuuh! ¿Qué es este barco pirata? ¡No me gusta el barco! ¡Este es tu cojete! ¡Este es tu cojete! ¡Este es tu cojero! ¡Es que es muy tontorró! ¡Es de Guillermo! ¡Sí! Bueno, bueno, bueno. ¿Y si les enseñamos una canción? Vale, para que sean más piratas. ¿Queréis ser más piratas? ¡Sí! 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 ¡No! Yo me hago un poco de pis. Yo no quiero que los parions. ¡Tú así! ¡Nada de pis! Luego vamos a hacer pis. ¿Y si me lo hago un tir? ¡Sí! ¡No! ¡No se vea! ¡Hola, piratilla! ¡Yo estoy pariolólogo! ¡Hola! ¿Tú eres pariolólogo? ¡Sí! ¿Quién es? Pues tengo que decir como barato. Pirata. Bueno, bueno, piratillas, piratón, ven aquí. Cantamos una canción. Cantamos una canción. Nos tenéis que ayudar, ¿eh? Nosotros cantamos y repetís. ¿Vale? Vale, vale. ¡Venga! La vida pirata es la vida mejor. La vida pirata es la vida mejor. Nos gusta cantar. Nos gusta bailar. Nos gusta bailar. Nos gusta bailar. Y muchos tesoros buscar. Y muchos tesoros buscar. Mirad a aquel barco que va por ahí. Mirad a aquel barco que va por ahí. ¡Qué grande es! ¡Qué bueno está! ¡Qué lleno está! ¡Qué lleno está! ¡No nos lo vamos a quedar! ¡No nos lo vamos a quedar! ¿Refetimos? ¿O no? No. Pero venga, vosotros, ¿vale? Cantáis con nosotros. Una, dos y tres. La vida pirata es la vida mejor. La vida pirata es la vida mejor. Nos gusta cantar. Nos gusta bailar. Nos gusta bailar. Y tesoros encontrar. Y tesoros encontrar. Mirad a aquel barco que va por allí. Mirad a aquel barco que va por allí. ¡Qué grande es! ¡Qué grande es! ¡Qué lleno que está! ¡Qué lleno que está! ¡No nos lo vamos a quedar! ¡No nos lo vamos a quedar! No se la sabe nadie, ¿eh? ¡No! No soy un polano con la lágrima fácil De esos que se cojan solo por vicio Si la vida se deja, yo le meto mano Y si no, aún me explica mi oficio Y como además sale gratis soñar Y no creo en la reencarnación Con un poco de imaginación Partiré del viaje enseguida A vivir otras vidas A probarme otros nombres A colarme en el traje y la piel ¡No! ¡No! ¡No!